Mil mensajes. Hoy estamos con el número 153. Y el número 153 nos trae un mensaje también, como todos estos mensajes, un mensaje muy extraño. Y es la incapacidad que tiene el ser humano para sorprenderte. Y esto nos lleva a muchas reflexiones, algunas reflexiones de tipo muy interesantes. ¿Por qué? Porque la incapacidad para sorprenderse, ¿qué nos indica? La incapacidad indica varias situaciones en cualquier persona que tenga una incapacidad para sorprenderse, para que las sorpresas realmente le impacten. Y esto se hace a través de tres vías. La primera vía es a través de la experiencia. Cuando la gente, la persona, tiene mucha experiencia y vive en un área determinada, por supuesto, más que en toda la vida, en un área determinada, y ha vivido muchas situaciones, se le va incrementando su nivel de experiencia. Y con este nivel de experiencia, muy pocas cosas le llegan a sorprender. Y que realmente, en el transcurso de la experiencia que podemos tener como personas, cada vez menos cosas nos sorprenden. A menos que estemos en un ambiente casi siempre nuevo, un ambiente desconocido, y tengamos unas posiciones realmente para enfrentarnos a cosas nuevas todos los días. Y esto realmente no es frecuente. En la mayoría de las personas, generan una vida, más o menos en un ambiente, que aunque tenga diferencias, más o menos permanece con los mismos elementos básicos. Y aquí entonces la experiencia es realmente un elemento que va a dar incapacidad para sorprenderse. El segundo elemento es interesante. El segundo elemento es lo que podríamos llamar, bajo algunas circunstancias, el ser realista. Es decir, el tener los pies sobre la tierra, y entonces ya, con una idea prefijada, de que todo es posible, y de que nada me va a sorprender, probablemente haya un manejo importante para enfrentar inclusive las cosas nuevas, como cosas que entran dentro de un rango de normalidad. Y aquí es interesante, porque la experiencia de ese realismo, por darle algún nombre interesante, importante, entonces nos va predisponiendo a que no nos sorprendamos con lo que realidad es novedoso. Y si tenemos un marco de una gran flexibilidad psicológica y una gran tolerancia, y podemos aceptar, como dijo algún escritor, que nada humano le era ajeno, entonces, y cuando inclusive lo ampliamos a la naturaleza, vemos las cosas como normales, que están apareciendo, y hay una programación para no dejarse sorprender. Y esto puede ser inclusive causa de mucho entrenamiento. Y ya vamos a ver con qué podemos asociar estos dos elementos primeros. El tercero realmente es una causa psicológica, ya mucho más profunda, en donde esa frialdad, esa frialdad es espontánea, y esa frialdad para no sorprenderse desde el punto de vista emocional con lo que está sucediendo, inclusive nos va a llevar a describir varios cuadros de tipo psicológico que van más allá de las intenciones de estos mil mensajes, pero dejarlo tan solo como los nombres, con los nombres, uno podría hacer algo que se llama alexitimia, que es la incapacidad para expresar emociones, que a lo mejor lo están sintiendo las personas, pero que está actuando como en base a una incapacidad para expresarla, o que bien puede ser también, y aquí hay algunos elementos de investigación, que la persona realmente no lo sienta. ¿Por qué? Porque vive en un ambiente tan sorpresivo todos los días, que ha tenido que hacer todos unos ajustes de personalidad para poder sobrevivir, y uno de los requisitos para sobrevivir en las mejores condiciones es no sorprenderse con nada de lo que pueda haber. Esto también lo podemos ver en las personalidades psicopáticas, en donde la personalidad psicopática, esa personalidad fría, esa personalidad que puede cometer muchas cosas, inclusive no se sorprende con muchas cosas, que a la gran parte de la población y de la gente sí sorprendería, tanto negativamente, inclusive como positivamente. Entonces tenemos estos tres elementos, y nos vamos a dedicar a los dos primeros, y los dos primeros nos llevan a algo que mucha gente persigue, y que lo tiene como objetivo de vida, que es ser profesional. Es decir, cuando una gente, cuando una persona, y sobre todo en un área específica de su vida, y sobre todo cuando le dedica su vida profesional, a través de la cual vive y a través de la cual se desarrolla como persona de trabajo, cuando se llega a tener una gran profesionalidad, lo más probable es que las cosas no deban sorprender más allá de lo pautado. Si no, imagínense cuál podría ser la actitud de un, por ejemplo, un neurocirujano, que se encuentre con algo que nunca había visto, y que en algo, si se sorprende y emocionalmente, es impactado, probablemente no reaccione de la misma forma que alguien, que con esta misma profesión, puede estar muy acostumbrado a ver cosas extrañas, a sentir, y que está entrenado precisamente para evaluar de manera fría, de manera racional, de manera que no le afecte realmente su objetividad, y sobre todo su pericia. Ojalá yo haya podido expresarme bien, porque la profesionalidad, y en esto, requiere de un gran entrenamiento, y parte del entrenamiento, que puede ser, y no es quitarle lo humano, sino es poder funcionar en forma correcta, gran parte de los profesionales, y los profesionales que se enfrentan con situaciones novedosas, todos los días, como por ejemplo, también podría ser, un policía, que se encuentra con, los hechos más abominables, del ser humano, de lo que somos capaces de hacer, los seres humanos, entonces, que la capacidad de sorprenderse, es una capacidad, que puede interpretarse, inclusive, como una vulnerabilidad, y ante eso, hay que estar preparado, entonces, los grandes esquemas, que a lo mejor, se van aprendiendo, con la experiencia, se van aprendiendo, con esta programación, sobre el realismo, sobre todo, lo que es capaz, de suceder, en un ambiente, de la naturaleza, y sobre todo, un ambiente, donde se encuentre, el ser humano, en donde todo, podría ser posible, entonces, hay que tener, esta amplitud, esta amplitud, para no dejarse sorprender, y a lo mejor, no dejarse sorprender, no para volverse, una máquina, de actuación, sino para poder ser, eficaz, y para poder ser, eficiente, trabajando, con, algunos elementos, y en algunas áreas, del quehacer humano, en donde se exige, esta profesionalidad, esa objetividad, que se vería afectada, si realmente, si nos encontramos, un profesional, que realmente, se logre sorprender, con todo, habríamos que tener, algunas respuestas, o es una persona, muy novedosa, o es una persona, que realmente, es muy, superficial, evaluando, las cosas, que está viendo, o es muy sensible, o es muy susceptible, y en caso de esto, habría que preguntar, hasta qué punto, esa sensibilidad, y esa, le afecta, el trabajo, el producto, de su trabajo, este es un número, con un mensaje, muy, muy extraño, la incapacidad, para sorprenderse, en donde nos ponemos, entonces, tres elementos, la experiencia, y el realismo, que pueda tener, esta persona, y que van a denotar, una gran, profesionalidad, y que tenemos, que diferenciar, y esto ya se hace, en otras, circunstancias, de lo que podría ser, la patología, de la incapacidad, para, por lo menos, expresar, sorpresa, como podría ser, la lexitimia, que es una entidad, que se está, repito, describiendo, últimamente, y la célebre, frialdad, de las personalidades, psicopáticas, pero que esto sería, otro aspecto, nosotros nos reforzamos, en la profesionalidad, en, 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 en situaciones, en la que inclusive, la sorpresa, ya está prevista, en la que la sorpresa, ya está, manejada, anteriormente, para no, dejarse sorprender, y, no aumentar, incrementar, la vulnerabilidad, o la impericia, por esto, de la sorpresa, nosotros lo dejamos, con este hermoso cuadro, de Luis Sobando, otro de los rostros, que usted puede disfrutar, muchísimo, en el patio latinoamericano, del arte, que queda, en la avenida, Los Mangos, en la urbanización, La Florida, en Caracas, en donde usted puede, compartir, con los pintores, compartir, además, con otra gente, y viendo, inclusive, cómo los pintores, pintan, sus cuadros, cómo le llega la creatividad, y cómo la vuelven pericia, este es, el mensaje número, 153, que es, la incapacidad, que tiene muchas personalidades, para sorprenderse, y que lo hemos asociado, en la parte positiva, con la, profesionalidad, será, hasta el próximo mensaje, 12, y, con el mensaje, que es, que es, la naturaleza, Gracias.